Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy les traigo un sistema operativo que sólo necesita unos 64 MB de RAM para funcionar. Que su imagen viva, o sea, el ISO de su imagen viva, pesa alrededor de 90 MB y que inicia en 2 segundos aproximadamente. Este sistema operativo que vamos a ver hoy se llama Colibri OS. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma y dejo el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues aquí tenemos la ficha técnica en Wikipedia de este sistema operativo. Desarrollador, el equipo de Colibri OS. Escrito o desarrollado en ensamblador. El estado es activo, modelo código abierto. Última versión estable dice que es la 0.7.7 que es del 7 de mayo. No, no es la última versión estable. La última versión estable es del 25 de junio. Ya veremos ahorita. El repositorio es este que está aquí, o sea, donde se puede acceder al código fuente. Disponibles en estos idiomas. Plataforma x86. Creo que también está disponible para 64 bits. El tipo de kernel monolítico. Licencia GPL2 con blocs. De este mal también padece la versión de Linux. La versión vanilla o vanilla, como se conoce. O sea, la versión que está disponible en kernel.org. Padece de este mal también, que incluye binary block. Y bueno, es la versión del kernel que incluye la mayoría de las distribuciones. Bueno, precedido por, o sea, es una bifurcación de este sistema operativo. Que este sistema operativo también está en un estado activo. Y el sitio oficial, www.colibri.os.org. O sea, este es el sitio oficial, como podemos ver. Incluso dice que, que con 8 megabytes de RAM puede funcionar. Pues yo me he creado una máquina virtual de 64 megabytes. Lo vamos a ver aquí usando VirtualBox. Como pueden ver, 64 megabytes. Bueno, podemos descargar. ¿De dónde lo podemos descargar? Del mismo sitio oficial. ¿Cuál? La imagen viva. 25 de junio del 2023. Una de las cosas que quiero ver antes de comenzar. Es que en la wiki, tiene también una wiki. Y aquí en applications, podemos ver. No, en applications, no. En development, podemos crear aplicaciones en C, C++. Para este sistema operativo. Y aquí nos pone algunos ejemplos. No hay mucha documentación al respecto. Aquí también tenemos otra forma de crear aplicaciones. Pero realmente la documentación no es extensa. Incluso puedo crear controladores para este sistema operativo. Un sistema operativo que está escrito en ensamblador. El núcleo del sistema operativo está escrito en ensamblador. Es totalmente una locura. Una locura. Veremos ahora lo rápido, lo rápido, vuela al iniciar. Aquí, bueno, tenemos otro ejemplo de cómo crear drivers en ensamblador. Como pueden ver, los drivers se desarrollan en ensamblador. Esto es ensamblador. Así que, si usted tiene un proyecto, usted está estudiando una carrera de ingeniería informática o ciencias de la computación o una carrera fin y tiene una asignatura de ensamblador, pues este proyecto le puede ser útil. Pues aquí tiene cómo escribir un controlador en ensamblador. Toda una locura. Así que nos descargamos ese ISO. Yo me he creado esta máquina virtual aquí y lo único que le he asignado es 64 MB. 64 MB de esta imagen a esta imagen viva. Vamos a iniciar. Noten, noten lo que demora una vez terminado los 5 segundos esto que dice para iniciar automáticamente. Vuela, realmente es un rayo. Eso vuela súper, súper rápido. Se ejecuta a la velocidad de un rayo. Súper rápido, como podemos ver. Y otra de las cosas es que se conecta automáticamente a Internet. Él detecta el controlador de red, que incluso, que es una máquina virtual, él detecta el controlador de red y me conecta a Internet. Esto es, bueno, una locura realmente. Pues incluye varios juegos, como podemos ver aquí. Todos estos son juegos. Incluye un navegador de Internet. Este navegador de aquí, como podemos ver. Vamos a darle hacia atrás. Vamos a ir. Como pueden ver, estamos conectados a Internet. Este es el sitio, el sitio oficial. Estamos en un modo, un navegador en modo texto, pero que se ve bastante, bastante bien. También, también tengo Nexurf por acá. Bueno, aquí tengo el menú. Es un diseño clásico, por supuesto. Aquí la barra de tarea. Aquí el idioma. Aquí es los recursos del sistema que se están usando. Y aquí la hora. Nótese la hora de mi computadora con la hora del sistema operativo ColibriOS. Es decir, detecta la hora de forma correcta. La detecta de forma correcta. Aquí tengo otro navegador que se llama Nexurf. Pues no funciona tan bien como el navegador en modo texto, pero funciona. Quiero decir que se demora un poquito en cargar algunas de las páginas o enlaces aquí. Pues aquí tengo el sitio y como dije anteriormente, de aquí esto es un navegador en modo texto y puede consultar. Incluso la wiki también la puede consultar para tener más información al respecto. Bueno, aquí parece que realmente hubo un problema. Tiene un problema la aplicación. Vamos a abrir de nuevo. Vamos a ir a la home page. Vamos a ir a la wiki. Y ahora sí lo cargó. Cargó la wiki de manera correcta. Aquí tenemos algunos errores que nos está dando. Y bueno, aquí tenemos aplicaciones. ¿Qué tenemos? Un Twin File Manager. Twin File Manager. Me gusta esta interfaz. Me gusta una interfaz sencilla. Aquí tenemos otro File Manager, pero ya no es Twin. Es un File Manager. Como pueden ver aquí, yo le doy doble clic para maximizar. Y desde aquí, bueno, minimizo. Aquí tenemos una calculadora. Tenemos un visor de imágenes. Tenemos un editor de texto por si queremos desarrollar. Es decir, que podemos usar el sistema, este sistema operativo, para desarrollar las propias aplicaciones o portar aplicaciones a Colibri Box. Es totalmente, totalmente una locura. Es sumamente bueno. Es algo que... Y rápido. Las aplicaciones son súper rápidas. Bueno, aquí tenemos también otro editor de texto, pero mucho más ligero. No enfocado al código, sino es texto plano. Y bueno, desde aquí, como pueden ver, tengo otras herramientas. Tengo el Shell. Aquí puede ver los comandos disponibles. Y como les dije anteriormente, no habría que ver cómo cambiar de una aplicación a otra. Bueno, sí, se puede cambiar con Alt-Tag. Como pueden ver, en la barra de tarea, voy cambiando con Alt-Tag. Es totalmente, bueno, es realmente un proyecto sumamente interesante. Porque está, como dije anteriormente, el núcleo está desarrollado en ensamblador. Aquí tenemos los juegos. Y aquí tenemos el menú. Aquí tenemos las diferentes opciones del sistema operativo. Como pueden ver, incluso puedo aquí configurar diferentes opciones de la barra o del panel este inferior. Aquí puedo cambiar la apariencia, como pueden ver. Puedo cambiar la apariencia del sistema operativo. Y tengo otras opciones aquí relacionadas con el sistema operativo. Y aquí también tengo un centro de control de juegos. Pues aquí tenemos diferentes juegos. Como pueden ver, incluso aquí hay juegos como Quade, Doom. Pues es para ejecutar estos juegos. Imagino que deba darle un poquito más de memoria al sistema operativo. Y aquí son juegos de arcade. Por ejemplo, este, como pueden ver, lo ejecuto aquí. No funciona, no camina hacia arriba, ¿no? No sé qué puede ser que haya. Pero sí, es un juego, pues, clásico. Es de los juegos clásicos de los años 90, por ahí. Este es un sistema operativo que, que para usarlo diariamente, bueno, no creo que sea para usar diariamente. Es más bien desde el punto de vista académico. Como dije anteriormente, si usted está dando ensamblador o necesita hacer un proyecto en ensamblador, este sistema operativo le puede servir como referencia, como guía, como base. O quizás si necesita presentar un proyecto en su especialidad. Entonces puede usar este sistema operativo como base y quizás desarrollar un driver en ensamblador y mostrarlo también como proyecto de su especialidad o de su carrera. También, ¿dónde se puede usar otro uso? En sistemas embebidos, programación de circuitos electrónicos, en este tipo de caso. No, por supuesto, no es un sistema operativo para ponerlo de cara a internet. Porque no tenemos aplicaciones o sería para poner un servidor web, por ejemplo. No es tan factible. Es más para sistemas embebidos, sistemas empotrados, quizás para circuitos electrónicos. Este tipo de situaciones. También desde el punto de vista investigativo. Una de las cosas que he notado es que, por lo menos en la información que he encontrado en su sitio web, no me dice si tiene un administrador de paquetes. Entonces, instalar una nueva aplicación quizás no sea tan sencillo. Habría que ver cómo instalar nuevas aplicaciones. De manera general, me parece interesante el proyecto, por lo menos conocerlo. Y, como dije anteriormente, me llama mucho la atención lo rápido que levanta. Por supuesto, porque está desarrollado en ensamblador el núcleo como tal, el sistema operativo. Y otra de las cosas que me llama la atención es que detecta la interfaz de REC automáticamente. Bueno, comunidad, esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy. Vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando aquí. Como pueden ver, funciona bastante bien. Le digo que no. Funciona bastante bien. Así que vamos cerrando todas las aplicaciones. Y le vamos a decir apagar. Así que nos vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. Gracias.